¡Está comiendo! ¡Está comiendo! Estoy armando con guarnación. Son de los innovadores. No me digas. Disculpen, estamos innovando. Estamos emprendiendo. ¿Encontró el corte suyo ahí? ¿Encontró el corte? El que usted dijo, lo pincho para saber. Creo que sí. Ah, ya lo notó. Pero ¿sabés qué? Ponemos esta canción y después de comer el plato salimos a bailar. ¡Oh, mira! ¡Dale! ¡Me encanta! Ceci, por favor. ¡Cómo no! ¡Ah, por Dios! ¡Entrale al Volu Black! Cocinamos temprano hoy, ¿eh? ¡Qué bien! Cocinamos rápido hoy. Bueno, un poco sumándonos a la cultura de estos lugares, ¿no? Que se come más temprano. ¿Es cierto? ¡Y raro! ¡Está sabroso! ¡Está sabroso! ¡Bien! Bueno. A ver, don Nacho. ¿Ustedes comieron otro? ¡No, nada! En absoluto. Bueno. A ver, pon una puntuación. ¡Qué rico! ¡Ay, tiene un picor espectacular! Una picantez. Una picantez así tenue. Riquísimo, riquísimo. Yo te pongo bien. ¡Qué todo está rico! La salsita está buena, ¿eh? Porque estoy ojo lácteo vegetariano. Así es. ¿Quiere que le tenemos un arroz ahí para que revuelva? ¡Ah, le gustó! Me gustó, ¿eh? ¡Me gustó esa! ¡Qué rico! ¡Por Dios! ¿Está bien ahí? ¡Ahora le hace el fondo! ¡Qué rico eso! Claro, porque si no comes carne, podés hacerte las verduritas y el arroz. Con las mismas salsas. Como él es ojo lácteo vegetariano ahora. Claro. A ver, una chi. ¡Opa! ¡Gadito! ¡Gochila! ¡De la Marcela! Bien, ¿eh? ¿Le gustó? Quedó bien. Quedó bien, ¿vio? No. ¡Espectacular! Me alegra. Mil millones de puntos. Mil millones de puntos. Bueno, me alegra. Bueno, muy bien. Hoy día de estreno, claro que sí. Y para eso lo tenemos al gran Maxi que nos va a...